Están estos huevos que son de color azul. Si tenés planeado festejar tu cumpleaños en China, trata de no hacerlo. ¿Mombache y corpidio? ¿Qué onda? ¿A quién se le ocurre regalar una torta así, mora? Y algo que es muy loco de la Coca-Cola china, que no sé si existe en otro lado, pero me parece que no. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a hacer la misma compra en un supermercado de China cinco años después. Estamos en el barrio de Liutaukou, en Beijing, junto a mi amiga Mora, que es residente acá en China. Ya quizás la vieron en otro de mis videos. Pero hubo un video muy particular donde Mora apareció por primera vez. Que fue aquel video que hicimos en el año 2019, allá lejos en el tiempo, en el cual vinimos a un supermercado de Beijing a ver los precios. Y ver qué onda, si era caro, si era barato, etc. También lo hicimos con nuestra amiga Greta, que debería estar acá, más está en Buenos Aires. Y bueno, venimos al supermercado este que se llama Xinfu. El Xinfu. El super de nuestro barrio, podríamos decir. Exacto. Yo antiguamente vivía cerca acá y es como un super clase media, por así decirlo. Sí. Aclaración primera para hacer. Beijing es una ciudad, vamos a decir, cara. Pero vamos a ver qué onda, cómo se vive en la capital china. Ya dicen que cuando venís a China después de un tiempo las cosas cambian mucho. Nosotros tuvimos una épica entrada por acá. Por acá, pero ya no se puede entrar más. Ya no está más. Y ahora en la esquina hay una estación de subte que antes no estaba, hasta con una línea nueva. Es el mismo supermercado al que vinimos en el primer video. No hay diferencia. Lo que sí hay un cambio de estacionalidad que puede afectar, porque otra vez vinimos en verano. Nos verán con nuestras vestimentas. Y ahora estamos ya en la primavera china. Primer día de primavera. Puede haber cosas que, digamos, frutas, verduras que son estacionales y pueden estar más baratas, más caras. Bueno, veremos. Estas cortinas que tienen son mortales. Las amo. Algo que me encanta del Jinfu es que está exactamente igual. Está igual que siempre, que hace cinco años atrás. Podés cambiar de todo, Benjamín, pero nunca cambiará el Jinfu. Primera aclaración para hacer. Un dólar son siete yuanes, para que tengan en cuenta la referencia de los precios. Yo igual no soy como otros creadores de contenido que te dicen eso al principio y después les da paja subtitular. No, no, no. Yo a cada precio les pongo el subtítulo como corresponde, así no tienen que estar dividiendo ni nada. Les hago la tarea. Para que tengan en cuenta, en 2019, cuando hicimos aquel video allá lejos en el tiempo, un salario mínimo en Beijing estaba alrededor de 1.700 yuanes. Hoy está alrededor de 2.000. Y después el salario promedio, según el Buró de Estadísticas, estaban 4.200 en 2019 y ahora están unos 6.000. Nos da un indicio de que puede llegar a haber inflación. Puede ser, pero también puede haber mejorado la paridad de poder adquisitivo. ¿Por qué no? Vamos a corroborarlo en este pequeño muestreo acá. Vamos al producto principal de consumo en China, que es producto básico, que es el mismísimo arroz. Que miren los tamaños que viene. Es impresionante. Las bolsotas así y comprimidas. Y en el 2019 habíamos visto esta marca acá, que estaba 27 yuanes con 90 y hoy está 37 con 90. Hay aumento, no me tendría que sorprender por argentino, pero pasaron 5 años. Me mata porque estoy viniendo a buscar las cosas y están ubicadas en el mismo lugar donde estaban hace 7 años cuando llegué a China. Hablando del tema de arroz, vamos a buscar un producto elaborado con base de arroz, que son los fideos de arroz, precisamente. Ideales para celíacos. De 800 gramos son estos de acá, que están 3.90. Y en el 2019 estaban 3 yuanes. 30% aumento en 5 años no está tan mal. Con ganas de romperlos nomás he venido al sector de los huevos, que es muy paradójico porque en China se venden por peso. O sea, vos comprás un kilo de huevos, o como es el caso de la medición china, medio kilo de huevos, que es el chin. Que es esta unidad de acá, que son 500 gramos, casi como una libra, vamos a decir. Y están estos huevos que son de color azul. ¿Qué onda? ¿Dónde hay una gallina azul? Y estos son más caros los azules. ¿Por qué son más caros? ¿Mora los azules? Están 12.90. Son de huevos de ya, de pato. Ah, ¿huevo de pato es? Ah, el pato es muy tradicional y más que nada en Pekín, que lamentablemente se comen. El huevo tradicional, digamos, que es este de acá, el que compramos la otra vez. El de gallina, el colorado, está hoy 8.49. Pero en 2019 estaba 6.20. Algo muy importante para aclarar es que una docena de huevos equivale aproximadamente a unos 720 gramos. Por lo que en 2019 la docena estaba 8 yuanes con 90 y hoy está unos 12 yuanes con 20. ¿Aumentó todo? Me sorprende. Yo que creía que iba a estar todo al mismo, 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 mismo precio, ¿no? Hasta que sigue la maquinita hablando. Debe estar hablando desde cuando vinimos la otra vez. Bueno, teníamos el papel higiénico, que estaba muy bien decorada la góndola con una Barbie vestida de papel higiénico. Pero hoy no está, no está nada, está un dragón, de verdad, vamos a decir. Y acá no podemos encontrar también la misma marca, es un tema. Vamos a considerar que la otra vez tomamos la que estaba de oferta y estaban 12 rollos, 16.90. Y acá tenemos papel con el mismo tamaño de cada uno de los rollos, que están 18.90, pero vienen 14. O sea que más o menos... Bueno, vamos a buscar desodorante, que es algo muy difícil de conseguir. Si un día llegan a venir a China, tráiganse. Yo me traje porque es difícil de conseguir o es caro. Acá sí encontramos el mismo producto, el desodorante Nivea, que está 30 yuanes. Y antes estaba 35 yuanes hace 5 años, ¿bajó de precio? Champú, tenemos este problema. La vez pasada habíamos comparado esta marca acá, el Rosita, que en su unidad de medida, claro, eran 190 y ahora es de 360 gramos. Y en el 2019 ese de 190 estaba 9 yuanes con 90. Y ahora este de 360, que sería el doble, está 19.90. Entonces más o menos mantiene el mismo precio. Tiene dos pisos el supermercado, así que estamos yendo al subsuelo ahora. Al de las frutas, verduras y las carnes. Y los lácteos. Sí, que esta parte tiene un sector que no me gusta en absoluto, que es donde te matan a los peces en vivo. Bueno, los jiautsi, algo típico que comen los chinos. En inglés lo llaman los dumplings. No sé cómo se llamarían en español. Ravioles chinos. Ravioles chinos lo llaman. Los ravioles chinos, pero no tienen mucho de ravioles. Y la otra vez estaba el kilo a 20 yuanes. Y hoy está a 19.90. Hubo un bajativo ahí en los jiautsi. Sandia, barata la sandia. Chicua. Ahí va. Estaba en el 2019 2.99. El chin. 500 gramos. Y ahora está 3.98. Igual creo que la sandia ahí sí es más barata en verano. Naranja. Esta de acá estaba en el 2019 6.99. Bueno, hoy está 5.98 el chin. ¡Deflación! Total. Pero creo que la naranja sí es más barata en esta época. Mirá, hay mandarina, cosa que antes no había tanto. O por ahí cuando hicimos el video porque ya no era estación, ¿no? Sí. Está a 5.98 los 500 gramos, pero no lo medimos la otra vez. Manzana. Pincuo. 6.98 estaba en el 2019. Y ahora 7.98. ¿Por qué todo? Uy, perdón. ¿Por qué todas las frutas terminan en 98? O sea, no entiendo. Un pequeño aumento. Sí, pero no tanto. Gerardo Sofovich estaría contento. Bananita. Estaba 3.58 en el 2019. Y ahora está 4.98. Miren esto, las bananas auspician la maratón de Shanghai. Está muy bien. Cuando viajas en cualquier transporte público de China de larga distancia, hay un olor muy particular, bastante molesto podría decir, que es precisamente el de los fideitos instantáneos. Esto que tenemos acá, producto muy consumido por los chinos, especialmente cuando viajan o están apurados haciendo trámites o lo que sea, pum, se mandan uno de estos. Pensaba una comida, es una realidad. O te salvaba, porque en 2019 estaban 3.90 y ahora están 5 yuanes. Algo que es poco común en el consumo chino es la leche de vaca. O sea, ellos toman leche de soja. Sin embargo, cuando vinimos a hacer el video, Greta, que estaba con nosotros y que es bastante consumidora de leche. Mirá la presentación que tiene. Cómo venden la leche acá. Son como bolsitas. Bueno, esta era la leche que le gustaba a Greta, que estaba en su momento las 5 paquetes de 180 mililitros cada uno. O sea, que serían 900 mililitros. No llegan a un litro, estaban 12 yuanes. Y hoy están 12 yuanes con 50. Producto que era caro en China y que, sin embargo, no aumentó tanto. No hay queso. No tienen quesos en las góndolas de los supermercados, salvo estos de acá, que son tipo queso feta. No lo comparamos la otra vez, pero este de acá de 166 gramos, para hacer sándwiches, está 12 yuanes con 90. Casi 2 dólares para el quesito de máquina. Pero lo que sí consumen ellos en su cotidianidad, es decir, este queso no representa una canasta básica de consumo de un chino promedio. Sí lo representa el tofu, que es el queso de soja. Misma marca que compramos en el 2019. Estaba un yuan con 50. Y ahora está dos con 60. Boludo, miren el zarpe de cómo aumentó la lechuga. Estaba 1,18 los 500 gramos. Y ahora están 3,48. Abro el paraguas una a una vez más. Producto estacional. Acá sí que no hubo inflación, en la papa. 1,88 ahora, 1,88 en 2019. Sagrado tubérculo. Y la zanahoria tampoco aumentó tanto. Estaba 1,58, acá está 1,68. Y la cebolla. La cebolla está 1,88 en chin. ¿Y sabés cuánto estaba en 2019? ¿Cuánto? 1,48. Si tenés planeado festejar tu cumpleaños en China, tratá de no hacerlo. Porque las tortas son carísimas. La pastelería en general es carísima. Es un bien de lujo. Esta torta que tenemos acá tiene el mismo peso que la que comparamos en 2019. Estaba 246 yuanes y ahora está 298. Más de 40 dólares una torta. La torta tiene dos características que no forman parte del consumo chino. Uno es que contienen lácteo, cosa que es algo caro en China. Y por otro lado se hacen hornos. Y los chinos, la mayoría de las casas, no tienen horno. Todo es hecho a la hornalla. Se fríe, se saltea. Torta es de lujo. Y miren esta de acá. Bombache y corpidio. ¿Qué onda? ¿A quién se le ocurre regalar una torta así, Mora? ¿Despedida de solteros? Puede ser. La torta en tanga. Aparte, esos pechos, discúlpenme, pero de acá no son. Estamos acá tomando en cuenta el agua. Pero yo en el 2019 había considerado el agua del bidón que le compramos al tipo del barrio. Que se pagaba el bidón grande de 18 litros, 12 yuanes. ¿Vos cuánto pagas ahora, Mora? Yo pago el bidón de 18 litros, 18 yuanes. Uf, subió. 50% más. Y le compramos al mismo tipo porque estábamos medio en el mismo barrio, mismo proveedor. Pero para que tengan de referencia ahora el agua de bidón, que también me sirve esto para hacer un video a futuro. Por ejemplo, esta de 5 litros está 8,90. Pero gente, ¿a mí qué me importa el agua si no consumo? Compraba el bidón para hacer mate, nada más. Lo que yo tomo es nada más ni nada menos que Coca-Cola. Y la latita estaba 3 yuanes en 2019 y ahora está 2,80. Bajaron los precios de la Coca-Cola, loco. No lo puedo creer. Y algo que es muy loco de la Coca-Cola china, que no sé si existe en otro lado, pero me parece que no. Es que en China viene esta botella que tiene 888 mililitros. Porque el 8 es el número de la suerte en China. Entonces, es la medida perfecta para mí. Porque es menos de un litro y más que 500. Es como que quedaste a ti. Es la ración diaria de densidad de Coca. 500 es como muy poco. Un litro siempre se te sale, se te va el gas. 888 te da justo la felicidad. Como es el 888 en China. Y hay algo muy loco con el nombre de la Coca-Cola acá. Cuando los chinos traducen las marcas, tienen varias maneras de traducirlo. Una manera es traducirlo de forma literal. Por ejemplo, yo puedo traducir literal una marca como Burger King. Han Bao Wan. Han Bao es hamburguesa. Wan es rey. Es rey. Listo, literal. Pero hay otras que se traducen por fonética. Por ejemplo, McDonald's es maitanlang. Es fonético, pero no es la traducción literal porque no significa nada McDonald's más que un apellido. Y con Coca-Cola, no solamente que lo tradujeron por fonética, sino que le agregaron marketing. Y se llama Coca-Cola. Que-co sería como el zorbo. El que se puede ir en la boca sería la traducción literal. Y Coca-Cola viene de Kuai Le, que es felicidad. En realidad, Coca-Cola es una de las pocas marcas internacionales que logró justamente esto, ¿no? Como mezclar la fonética y la traducción, digamos, eslogan de su marca. Eso para China marca una diferencia porque te define si tu marca va a ir en ascenso, a trascender o no. Coca-Cola es una de las pocas que lo logró. No solo Coca-Cola fue la que tuvo esa idea de cambiar el nombre en fonética y que signifique algo, sino que mi nombre en chino es Taupo, que es el doctor de la alegría. ¿En serio? Sí, sí. Pero doctor no de médico, doctor de que tenga un doctorado en alegría. ¿De Porsche, no? ¿En serio? Sí, sí. Y es Taupo, así que suena parecido y tiene un significado. Así que... Estás marcando tu camino hacia el éxito. Y algo que me sorprende, por ahora que es invierno, es que hay bebidas frías. Cosa que antes no. Nada más las vendían en verano y con suerte y ahora están vendiendo bebidas frías en invierno. Exacto. Algo que no comparamos en 2019 y no mostramos son las bebidas alcohólicas chinas, como por ejemplo el paicheo, que es esta bebida de acá, que es muy zarpado. Bueno, es como el vodka chino y vienen con estos envases muchas veces muy así, de dinastía Ming. Está 228 yuanes esta botellita que trae. 500 mililitros. Miren esta. No, pero mirá esta cómo vienen. O sea, yo no se las llevo de regalo, gente, porque las valijas se rompen, no es por otra cosa. Hagamos votación. El topo lleva y lo sortea entre los me gusta de este video. El topo sortea. No, pero no puedo saber quién me puso me gusta. Ah, bueno, entre los seguidores entonces. Me llaman en el sótaro. Acá tenemos la cerveza, la birra, la chintao. La más popular de todas está 5,30 la lata de medio litro, que es esta lata de acá. Estaba 5 yuanes en 2019. Y miren, te venden acá todas las vaporeras para hacer arroz. Por ejemplo, esta está 2,29 en oferta. Acá las pavas eléctricas también 100 yuanes. Todo lo tecnológico está barato, pero no lo comparé las otras veces. Pero miren cómo está todo para cocinar eléctrico. Y este es el único hornito que hay. La única, si te querés comprar un horno eléctrico, tenés este de acá. Está 199, que como verán no entra nada. Parece el hornito de Barbie. Esto sería porcelana china. Boludo, mirá esto termo. Parecen los cosos de leche de antes. 3,2 litros. Y 95 yuanes. No es caro. Bueno, Mora, muchas gracias por acompañarme acá en esta recorrida. Vamos a ir a comer algo ahora. Vamos a comer algo. De cortesía por el video, por haber participado. Una vez más, después de 5 años. Así que a los 5 años hay que volver. A los 5 años tenemos que volver. Uy, boludo, ya voy a estar arriba a los 40. Está todo en chino acá, eh. Si no hablás del idioma, sonaste. Bueno, vamos a comer mi comida favorita, gente. El jihonjiji también, que es huevo con tomate y fideos salteados. Que es una delicia. Está 15 yuanes y antes estaba 10. Si mal no recuerdo, cuando me fui. Y son restaurancitos muy chiquititos. Son muy típicos de acá de China, me encantan. Y no tienen baño. No. En particularidad. Pero en China hay mucho baño público. Entonces vos vas acá a la cuadra, por ahí a 50 metros tenés un baño público. Exacto. Son baños colectivos. Sí, sí, sí. Estos son cada vez donde pasó. Vení, comés y te vas. Si se preguntaban qué es lo que pedimos, acá está. El jihonjiji. El jihonjiji también. Como extrañaba esta comida. Está muy buena. Porque si no lo podés comer con anteojos. Para la gente corta de vista, sí, sí. Es un tema esto. ¿Qué te pareció, Mori, los precios? Estaban... Estaban bastante bien. O sea, vos lo notabas más caro, chingos. De las veces que viniste. Sí. Lo noto un poco más caro, pero igual bastante bien. Sí, yo la verdad lo noto un poquito más caro. O sea, igual hay que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, el transporte público cuesta lo mismo. O sea, el subte en promedio depende de la distancia, ¿no? Tenés viajes de 3, 4, 5, 6, 7 yuanes. Están en los mismos precios por las mismas distancias. El promedio es 5. 5 yuanes más o menos de un viaje en subte. Sí, más o menos. Y sigue en ese precio. Abro un pequeño paréntesis. Aprovechando que me estoy quedando en la casa de unos amigos. Que no están ahora acá y me dejaron su casa al cuidado. Va, en realidad me cedieron el lugar para que me pueda quedar en Beijing. Y me ahorre una noche de hotel. Me comentaron que ellos por este departamento, que está en una zona, vamos a decir, entre comillas céntrica, donde están las universidades. Están pagando unos 6.000 yuanes por mes. Y es como un monoambiente y medio. Tienen el cuarto. Acá su living, su sala. De hecho, esa va a ser mi cama esta noche. Un pequeño lavadero acá en el pasillo. La cocina. Y el baño. Vale más por la zona que por otra cosa. Y esta es la vista que tiene. Ahí pueden observar a lo lejos, se ve por allá el último palacio de verano de los emperadores chinos. Vista privilegiada. Y acá la chimenea con la caldera que está calefaccionando los hogares. En conclusión, y teniendo en cuenta este pequeño muestreo. Que bueno, se pueden ver todas esas dificultades que tuvimos para encontrar algunos productos que sean similares. Tanto en marca, tamaño, también la estacionalidad, etcétera, etcétera. Si hubiésemos hecho esta misma compra, nos hubiese salido ahora un 22% más caro. Pero el salario mínimo pasó de 1.700 a 2.320 yuanes. Lo que significa un incremento del 36%. Y a la vez el salario promedio pasó de 4.200 a 6.000 yuanes. Lo que implica un incremento del 43%. Entonces, aparentemente, no sólo que el incremento de los salarios permitió absorber el aumento que hubo de precios. Sino que también generó una pequeña mejora de la paridad de poder adquisitivo. Para decirlo concretamente, un trabajador chino puede comprar más cantidad de cosas que las que podía comprar en 2019. Al menos tomando en cuenta este pequeño muestreo. Bueno, Mora, gracias por haberme acompañado una vez más en este video. Exacto, siempre en el supermercado. Sí, 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 comprando cosas. Que en realidad no compramos nada. La compra virtual. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos la próxima. ¡Saijien! ¡Saijien! ¡Saijien!